Dale, estamos solos, mira como lo hace si es que duele Andamos vacilando, Davey Mike en el BMW Mami, te gusta como te ve, es mentira Estamos solos en una calle sin saber a donde andamos Mira, Davey, dile como vamos, pantaloncito blanco y la camisa no estiramos Está pegada, te powerrun, ya le está bien flow ahora Como le gusta, dándole, ahora yo soy loco También para arrimar mi mente es poca Y es de todos los días, Mike, sácate la coca, es mentira No somos adictos, tampoco huelemos, ustedes están tan brutos Que no saben todo lo que hacemos Ya son las tres y andamos jodiendo con ustedes Davey, dale al revés, cabrón, que vamos en sentido contrario Allá está monje, por allá está monje Dale, tirale, 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 pues Dale Vamos a tirarle, monje Tirale una rula Tira la pista ahí monje, la pista Dale, dale, ya Dale suavecito que a todos yo me lo cojo Cuando se ponga el semáforo ahorita ya está en rojo Dale en verde que se suene conmigo pa' que se suelte Vamos para fuego, entonces suéltale y maquillate conmigo No te pegue, siempre nosotros le damos Maya en la tortuga haciendo pumpa y no nos andamos Sigue lo que ya se va a pasar la luz Entonces son pendejos porque todos le hacen caso Allen Q ¡Anime! ¡Anime! ¡Ai! ¡Woohoo!